Con la cerveza. ¿Y cómo te hacías? ¿Cómo te vas a bañar con la cerveza, José? Los negros, ¿cómo se bañan entonces, los negritos? Los negros agarran un trapo, se trapean en los huevos y todo. Y el culo. No se bañan. No, José. No es cierto, porque ahorita que fui a traerme un café, me encontré dos muchachos muy simpáticos, morenitos, y si se ven bien bañaditos. ¿Los morenos? Sí. ¿Alguna morena que me querías a mí? Está bien chula, la mera verdad. Bien, está bien, está bien. Y un cuerpazo, pero cuerpazo que tienen. Ajá. Ya, allá, tiene una gamacha yo. Sí. Pero era bien, no, era bien rojo, tomaba piedra, al morir. Me llamamos, no, a ver. Y allá, a correr, a los hombres. Bueno, está bien tapado, me la robé en el oso, enfrente de... ¿Te la robaste? Sí, te lanzé los policías. ¿Y no te hicieron a los policías? No. No, no, no. Pero me falta un... ¿Ya viene el padre? ¿Mande? ¿Ya viene? Sí. No, esta, ¿para qué quiero penca? ¿Para qué quieres? ¿Con esa, como cuántas flores te salen? Aquí me salen como una... 30. ¿30? ¿Y cuáles son sus precios, José? ¿Vienes cuáles? Ahora es martes. No sé, casi ni te embarques. ¿Ves? Ahora antes, ves. Ah, me lloro. El burro llegó a... ¿Eh? Ahí, José. Jeje. Pues Moni quiere ir a meter los sillones para adentro. Es donde va y el otro chiquito allá en el otro cuarto. Mira, estoy durmiendo yo acá, porque si yo se puede... Es que los quería... Así os dijo que los quería lavar. ¿Eh? ¿Los quiere lavar? No se está arreglando, José. Se está maquillando. Se está maquillando. Mira, José. Una mujer... Cuando no... Hay muchas mujeres que primero se maquillan y luego hacen qué hacer. A ti, tus esposas, ¿qué hacían primero? ¿Se maquillaban o qué hacían? ¿Alta vez? No... Porque... A mí... No... 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 Gracias.